La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, ha lanzado la primera convocatoria de la marca andaluza de excelencia en igualdad, un distintivo dirigido a las empresas que promueve la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, económico y empresarial. La consejera de Igualdad, Loles López, ha subrayado que el talento no tiene género, ni la igualdad es cosa de mujeres, nos implica toda la sociedad. En este sentido, ha incidido en que ninguna empresa, ni tampoco la sociedad, puede avanzar sin la otra mitad de la población. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ya ha publicado la orden por la que se convoca la concesión de este distintivo empresarial en 2024 y ha establecido las bases reguladoras para acogerse a la aplicación de dicho distintivo. López ha avanzado además que el Instituto Andaluz de la Mujer ha elaborado una guía informativa con el objetivo de ofrecer información detallada sobre los requisitos, la presentación de solicitudes y los criterios de evaluación. Las empresas tienen un plazo de un mes para la presentación de candidaturas.